Hola, ¿qué tal? Yo soy Héctor Silva del Castillo y tengo 33 años. Pregunta a Ana Bárbara que si tiene novia. Ah, no, no tengo. ¿Y tú? ¿Tienes novio? ¿Yo qué pasó? ¿Yo qué he pasado? Oh, Ana Bárbara. Y bueno, yo soy cantante de tiempo completo. Me dedico a la música desde muy pequeño. Dice, puede pegarse qué size de pantalón es, que se vea muy asinturado. Sí, es como 27. Y espero que esta sea la oportunidad que por más de 15 años he buscado. Alrededor de tu mirada. Y si volviera a nacer, te volvería a querer. Volvería a conquistarte, volvería a enamorarme. Si vuelvo a nacer, volvería a creer en ti y en tu mirada. No, 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 no. Muchas gracias. Pues, ¿te queda ese tipo de canciones? Espérame, permíteme. Héctor, Héctor, Héctor. Permíteme, permíteme. Ahorita das tu punto. Lo que pasa es que estamos al aire a nivel nacional y se le abrió un poco de más la camisa y vamos a cerrarle. No, 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 no. Espérate, hija. ¿Por qué, hermana? Porque tú eres el jurado y se ve muy mal, poco serio que tú lo hagas. ¿Qué necesitas que lo hagan? Perdón, se le abrió y pues yo dije, yo pensé. No, yo te preocupo. Aprochese de mi muchacho. Méndiga esta. Oye, tú también andas así como que muy tapadito, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo? Tú también quieres... Ya déjalo en paz. Vamos a... Vamos a... Ya déjalo así, ya, ya. Don Cheto, usted también hay que ver el pecho. Ahora, ahí está. Yo no quiero ver. Ahí se lo dejo. No quiere ver el pecho. Ahí se lo dejo. Don Cheto también tiene sus pectorales. Sí, pero no me... Don Cheto, lo que le gusta ver son las manos fuertes. Las manos fuertes. ¿Cuál manos fuertes son? Oye, amor, la verdad, la verdad, cantas bien bonito y me encantaría volverte a ver en cuartos de final. Muchísimas gracias. Te doy el paso. A mí también me gustó mucho, Héctor. Me gustó mucho la canción que elegiste, cómo lo hiciste, arriba del escenario. Te doy el paso también. Muchas gracias. Pues yo también, Héctor, que bonita presentación, bonito número de esta noche. Se está poniendo nervioso, Don Cheto. Se está poniendo nervioso. ¿Y yo por qué? Ya no sé. ¿Por la camisa abierta o qué? No, yo que... Usted no va por la carrilla. No, si creerá, mi compa le voy a dar el pase. Muchas gracias. Órale, ya te lleva así de feo. ¡Jaja! 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 Nos vemos en mi cuartos de final. ¡Jaja! 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 Y hoy, y hoy, y hoy, y hoy! Cuartos de final. Bueno, que esta ventana sirva para que más gente te conozca y tus sueños se hagan realidad. Te ves bien en el escenario, te mueves con mucha confianza. Mucha suerte. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias, por favor. Gracias. Gracias, mi amor. Felicidades. Oye, como que te mueves con mucha confianza. Es que no había manera masculina de decirle a una al camarada de calificarlo con Karen.